Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo McLaren porque McLaren se asocia con Unilever a partir del año 2020 es decir, este año y bueno, se trata de un nuevo acuerdo de patrocinio técnico y que les parece si lo mencionamos aquello, bueno se nota que, bueno, McLaren es un valor al alza y que todo lo que se respira alrededor de los miembros del equipo de walking son energías positivas prueba de ello es el acuerdo de patrocinio que se ha firmado recientemente, quiero decir entre la escudería McLaren y la empresa anglo-holandesa Unilever porque como sabemos, la empresa, o sea, esta compañía deja a Williams y se centrará en aportar apoyo técnico a la escudería dirigida por Zac Brown bueno, el acuerdo que incluye un contrato multinual permitirá que se inicie en proyectos de ingeniería así como en el ámbito digital y que dará inicio este 2020 por lo que ya se verán los logos de esta compañía los autos del español Carlos Sainz Jr. y el británico Lando Norris este acuerdo además es una nueva prueba de que McLaren ahora mismo es como un caramelo en la puerta a un colegio y son muchos los que quieren subirse al auto de la escudería de walking y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!